Bueno, sepáis que estamos hoy aquí apoyando a estos compañeros y compañeras que están en huelga de hambre y que forman parte de ese movimiento de miles de taxistas que están defendiendo sus puestos de trabajo y también el derecho a una movilidad accesible para todos los ciudadanos, el derecho a que la movilidad urbana siga siendo eso, un derecho y no un negocio para los grandes buitres financieros. Creo que es muy importante lanzar dos mensajes. El primero, por humanidad. Aquí hay personas que llevan ocho días en huelga de hambre. Lo más lógico es que el gobierno de la Comunidad de Madrid, como mínimo, se preocupe por ellos por una cuestión de humanidad y llame a preguntar cómo están y acudan aquí a preguntar cómo están y a enterarse de por qué están haciendo esto. Porque ponerse en huelga de hambre no es ninguna tontería. Dejar de facturar, arriesgarte a que tu familia se rompa, que no entre dinero a casa, que no puedas pagar las facturas, arriesgar tu propio cuerpo haciendo una huelga de hambre no es algo sencillo y si se hace quizá haya que escuchar a esas personas y la función de un representante público es escucharles. Y segundo, un mensaje muy claro, el derecho a la movilidad y al trabajo digno son dos derechos que tenemos que garantizar y que es función de toda administración pública garantizar. El problema no es las VTC. Los taxistas llevan conviviendo décadas con las VTCs. El problema son esos buitres financieros que están abusando de las VTCs, que no cumplen la ley, que no pagan impuestos en España, que precarizan el trabajo y que en cuanto la administración pública, como ha pasado en Cataluña, les pide cumplir mínimamente la ley, entonces hacen un ERE y dejan en la calle a 3.000 personas y sus puestos de trabajo corriendo peligro. Ese es el problema. Los buitres financieros que quieren convertir el derecho a la movilidad y el derecho a un trabajo digno en un negocio para hacer ellos negocio. Y que esto no es solamente una cosa que afecte a los taxistas o que afecte a esos conductores precarios de estas empresas que luego cuando no quieren cumplir la ley se van y les dejan tirados con un ERE. El problema también es para todos los ciudadanos. Ya ha pasado en otras ciudades. Cuando Uber y Cabify han conseguido hacerse con el control de la movilidad urbana, no os creáis que después el servicio es más barato. Pasa que cuando hay un día de lluvia o de operación salida, solamente se puede meter en un taxi de Uber o en un servicio de Uber o en un coche de Cabify la gente que tiene 150 euros o que tiene 200 euros para pagar ese transporte. Entonces, es una cosa que nos afecta a todos. Nos afecta a los usuarios, nos afecta a los taxistas, nos afecta a los trabajadores, porque está en juego el derecho a una movilidad digna y también el derecho a un trabajo digno. Así que, bueno, pues interesaros por lo que está ocurriendo y busquemos todas las formas posibles de apoyo ciudadano al sector del taxi, a los compañeros y compañeras que están hoy luchando. Un aplauso para Irene, por favor. Un aplauso para Irene. Cuidaros mucho, vamos a estar pendientes, ¿vale? Vale, pero cuidar la salud, por Dios, cuidar la salud, los necesitamos fuertes para pelear. Seguimos fuertes, seguimos fuertes. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Cualquier cosa que se os ocurra, que podemos ser de utilidad, decídnoslo, que sabéis que aquí estamos. Pues como se suele decir que no dejéis de dar la bala a toda esta gente. No, no, eso no lo vamos a dejar de hacer, pero hay que conseguir que Garrido reciba, eso es lo prioritario ahora y que intentemos que se pueda llegar a mucho. Confiamos mucho en vosotros. Gracias.